Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América vs. Santos Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y donde ver. La Liga MX volverá a su normalidad esta semana, pues no habrá encuentros a media semana. O al menos eso se creía al principio de la temporada, pues con las diversas modificaciones y cambios que se dieron conforme fue avanzando el calendario, algunos clubes recorrieron sus partidos. Esto se debe a que algunos conjuntos tuvieron otros compromisos, por lo que no querían tener duelos encimados. Tal es el caso del Club América, equipo que apenas jugará su duelo de la jornada 5 ante Santos Laguna, el cual se pospuso debido a que las Águilas tuvieron partidos amistosos en Estados Unidos, donde se midió a equipos como Chelsea, Manchester City y Real Madrid. El choque entre los dirigidos por Fernando Ortiz y los de Eduardo Fentanes está programado para que se lleve a cabo este miércoles 14 de septiembre del 2022 a las 21 horas, tiempo del centro de México. Dicho partido será el único programado para ese día, pues como ya se mencionó, era un partido pendiente de la fecha 5. Los equipos se medirán en la cancha del Estadio Azteca, Casa de las Águilas. Será un duelo especial para gran parte de la ofensiva azul crema, pues jugadores como Jonathan Rodríguez y Diego Valdés formaron parte importante de la historia de los guerreros, por lo que será interesante ver la manera en que se desempeñan ante su ex equipo. Aquellas personas que no puedan o no quieran ir al Coloso de Santa Úrsula para ver el choque entre los capitalinos y los de Torreón podrán seguir las acciones a través de la señal de TUDN. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de la América como local, tanto del equipo varonil como de la femenil. Posibles alineaciones. América, Guillermo Ochoa en la portería, Emilio Lara, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes en la defensa, Richard Sánchez y el español Álvaro Fidalgo en la contención, Jonathan Rodríguez y Alejandro Sendejas en los extremos y en la delantera Henry Martín con Federico Viñas. Santos por su parte comenzaría con su capitán Carlos Acevedo de portero, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Ronaldo Prieto y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Diego Medina, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta en el mediocampo, Harold Preciado y Eduardo Aguirre sería la dupla de ataque.